Con mucho cariño para el folclor de mi tierra con Blanca Meléndez, en Nueva York y todo el mundo, para Perú con mucho cariño, para Cerro de Pasco y Clacayán, para la familia Matos, para la familia Valky, para la familia Ventura, vamos Néstor Valky, Matos, por Tumbes. Y cometemos aquel sacrificio ante un cruz y pico, ambos curamos, queremos llamarlos. Y cometemos aquel sacrificio ante un cruz y pico. Yo pagaré la cuca de los dos y imploraré haciendo su perdón. Tú seguirás pidiendo ser vuelto, ormantemente sembrando la maldad. ¡Vamos! Así corrobió toda la vida, ahora que dirán que no hablarán, chuparán y nada más. Para Chicrín, Cajamarquilla, Guariaca, Pingo, María, Castillo. Porque creí en tus juramentos y yo te adoré, a pesar de todas, todas tus maldades. Porque creí en tus juramentos y yo te adoré, a pesar de todas, todas tus maldades. Y si la muerte me zonga primero, suplicaré que tú también vayas. A ver si así, grande y poderoso, puedas negar todas tus maldades. ¡Vamos! Pero después de mí, ¿qué importa? ¡Eso, eso! Y de ti tengo que жить. ¡Vamos! Y sufrir, vive por la vida, con lo que está al viento, vuela sin retorno. El pueblo, le peor, si vive rebonando, que eres muy volúble, quien no tiene esa alma. No quieres sufrir, quieres por la vida, cual rojas al viento, vuelas sin recorreros Pueblo en pueblo, quieres resonando, quieres muy volumen, ya no tienes alma Amor Nunca tuviste conciencia ni alma Malo, mil veces malo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo